1, 2, 3, 4 Esta noche, Billy Hicks y la nueva crianza Quanta! 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 Quiero ver a la mujer que está convirtiendo a Kirbo Kiger en doctor. He sido ginecólogo sin cobrar durante años. ¡Ah, Billy! ¡Está genial! ¡Está increíble! ¡Leslie, te comenté! ¡A mi culpa! Fui a ver a mi jefe pensando en el despido y él me invitó a cenar. Te advertí no mezclarte con tu jefe. Ya está. ¡Bailaré! ¡Sí! ¿Me podrías permitir la llave extra de tu departamento? ¿Para qué? Ah, la vendedora de ropa interior me ha telefoneado a mi oficina. ¿Y por qué no aprendes a decir que no? Ah, en cuanto a Leslie diga sí, yo diré no. ¿Puede? Hola, él es Howie Krantz. Hola, mucho gusto. Alec Newberry. Alec, gusto en conocerte. Es un placer. ¿Por qué no se sientan en nuestra mesa? Ah, claro, sí. Sí. Creí que ya no vendrías por aquí. Solo estamos de paso. Ah, de paso. Yo estoy en el negocio de las postales. Trabajo para un cuñado de Wendy. Brillante futuro el de las postales. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué tal? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! y decorador Ron de Alessandro. ¿Recuerdas a Ron? Hola. Hola. Hola, Kevin. Hola. Ellos son Wendy y Javi. Hola. Increíble. ¿Qué? ¿Qué sucede? La esposa de Billy. ¿Con quién viene? ¿Qué desean tomar? ¿Dónde siempre? Santolís. Bien. ¡Viva el rock! ¡Oye! ¡Oye! Retira tus manos de mi esposa. ¿Tu esposa? Tú no estás casado conmigo. Estás casado con tus amigos del bar. Dije que retires tus manos de mi esposa. Billy. Suéltame. Bromea. Te quitaron las manos de mi esposa. Tranquilízate, Billy. ¡Suélteme! ¡Sáquelo de aquí! ¡Suélteme! ¡Lo voy a matar! ¡Eres una basura! ¡Eres una porquería! ¡Estás despedido! ¡Ustedes están bien! ¡Vamos a matar! ¡Suéltame! ¡Vamos! ¡Vamos aquí! ¡Vámonos! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Vámonos! Acabo de operarme la nariz, Dios mío. ¡Maldición! Debieron hacerme la vasectomía al nacer. Les diré una cosa. Si llegan a Tenéricos, háganles el favor de que los esterilicen al nacer. Porque si embarazan a cualquiera, son ellos los que se fastidian. ¡Se fastidian para siempre! ¡Te odio, bruja! ¡Cállate! ¡Oye! ¡Déjame lo cálmese! ¡Mi niño estúpido! ¡Ya, tranquilízame! ¡Suéltame! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Suéltame! ¡Cálmate, Billy! ¡Billy! 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 Tú continúa con tu velada con Hagui. Sí, los búhos son agradables. ¡Feliz aquelarre! Hola, amor secreto. ¿Truco dulce o trucos y dulces? Oye, ¿cuál crees que sea el significado de la vida? ¿Tienes 50 dólares? Te mostraré el significado de la vida. Yo no pago por eso. ¡Oh, no! No. ¡Oh! ¿Crees que si consigues esposa o una novia, no pagarás? Sí pagarás, pero no podrás saber si disfrutarás, pero con Naomi... Naomi? Sí, tú pagas y disfrutas. ¡Oh! Vas a volar. Bien. Bien expuesto.